Hoy se detectaron 42 nuevos contagios de coronavirus, 20 en Mérida, 6 en Valladolid, 3 en Humán, 2 en Mashcanú y Teco, 1 en Baca, Concal, Isamal, Copomá, Opichén, Sinanché, Tamec y Teabo y 1 foráneo. En total ya son 656 casos positivos, 8 de los cuales son de otro país u otro estado. Lamentablemente en este parte médico informamos de 4 fallecimientos. Un hombre de 57 años de edad, originario y residente de Concal, con antecedentes de hipertensión, vivía con una persona que no presenta síntomas. Hombre de 76 años de Baca, sufría además de diabetes, hipertensión y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, vivían con 8 personas, 3 de las cuales presentan síntomas leves. Hombre de 64 años de Mérida, con hipertensión e insuficiencia renal crónica, vivía con 3 personas, las cuales hasta el momento se reportan asintomáticas. Mujer de 65 años de Mérida, con antecedente de artritis reumatoide. Tras la confirmación de estos sensibles hechos, el personal médico siguió los protocolos y lineamientos marcados por la Organización Mundial de la Salud y las autoridades federales. manifestamos nuestro profundo pesar y nuestro reconocimiento a nuestros compañeros que los atendieron en el hospital y que hicieron todo lo que estuvo en sus manos. En total, son 53 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los 656 casos confirmados, 322 ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. 195 están estables, aislados y monitorados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. 86 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. La paciente yucateca contagiada y diagnosticada en Canadá continúa hospitalizada. El rango de edad de los casos confirmados es de 1 a 94 años.